Hola amigos y amigas de E-Sounds, estamos a tan solo unas horas de la presentación de los nuevos Samsung Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro y esto significa que conocemos ya muchísimas cosas, cosas que se han filtrado en las últimas horas tan interesantes de estos dos relojes como la nueva carga rápida, entre comillas, que tienen. Y hago lo de entre comillas porque estamos hablando de 10W. Obviamente si la comparamos con la carga rápida de un smartphone, pues se queda prácticamente nada, pero tenemos que tener en cuenta que la generación anterior, los Watch 4 Classic y Watch 4 Normal, tenían una carga rápida inferior, que lo que nos permitía era cargar más o menos del 2% al 100% en una hora 38 minutos, es lo que teníamos que esperar para tener una carga completa. Con esta nueva carga rápida de 10W vamos a poder en aproximadamente una hora cargar el dispositivo de 0 a 100. Está bastante bien, pero es que además se confirman otros datos, de hecho lo sabemos ya prácticamente todo y es lo que os voy a contar en este vídeo sobre estos dos nuevos dispositivos, pero se confirma esa super batería que va a tener el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. La nueva versión que vendría con 550 mAh, lo que nos daría para una autonomía de en torno a las 80 horas. Estamos hablando de más de 3 días, algo que nunca hemos visto en un dispositivo con Wear OS en su interior. Además conocemos precios, conocemos también especificaciones de tamaño, también de tamaño de pantalla, de procesador, prácticamente todo se ha desvelado y te lo voy a contar aquí. ¡Comenzamos! Primero, primerísimo y aclaración, yo creo que es super importante para hablar de estos Samsung Galaxy Watch 5 y Watch 5 Pro, y es que en su interior trae el sistema operativo Wear OS, al igual que la generación anterior, el 4 y el Watch 4 Classic. Esto os lo digo porque Samsung venía desarrollando su propio sistema operativo para relojes inteligentes que se llamaba Tizen, pero el último reloj que salió con él fue el Watch 3. A partir de ahí anunció el año pasado la colaboración con Google en el desarrollo de este sistema operativo. Wear OS me parece un sistema operativo para reloj realmente el mejor que he probado, sin contabilizar, digamos, en el entorno, en el ecosistema Android, creo que es el que está más desarrollado. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos permite no solo responder notificaciones a través de un teclado, sino también con respuestas rápidas, con emojis, incluso transcripción de voz. Vamos a poder ver imágenes que nos entren en WhatsApp, en un correo incluso, en una notificación que te mande Burger King, una notificación de lo que sea. Bueno, pues te aparece, te digo Burger King porque es, por ejemplo, el caso que me salió aquí. Te sale como el cupón, ¿no? Y lo puedes ver directamente desde el propio reloj. Aparte de esto, tienes cientos de aplicaciones compatibles con el reloj. Puedes tener directamente Google Maps y ver lo que es el recorrido desde el propio reloj sin la necesidad de sacar el móvil. Puedes también directamente ver vídeos de YouTube o tener Spotify sin necesidad de conexión desde el reloj y conectarle unos auriculares. Es decir, es un reloj súper completo, por no hablar, por supuesto, que tiene también la posibilidad de pagar, etc. Es súper completo. ¿Qué pasa? Que Wear OS gasta bastante batería. Y este es el principal hándicap que me alegro mucho, como te hacía referencia al principio de este vídeo, en la intro, que Samsung lo haya tenido bastante claro para desarrollar los puntos que ahora han mejorado respecto a la generación anterior. Y os digo esto porque este nuevo Samsung Galaxy Watch 5, que saldrá en dos generaciones, el modelo normal y el modelo Pro, en el modelo Pro, ahora sí que va a tener una autonomía de más de tres días. Para que os hagáis una idea, el modelo normal que tiene 550, perdonad, el modelo Pro que tiene 550 miliamperios, se queda muy por delante de la autonomía que tenía el Watch 4 normal, que era de 360 miliamperios. Y es que además, el Watch 5 normal, digamos, el más básico, va a venir con 410 miliamperios. Recordemos que eso, el Watch 4 normal y el Watch 4 Classic, que es este que tengo por aquí, el normal también lo tengo, pero bueno, lo tengo por ahí guardado y no me voy a poner a sacarlo todo, el modelo normal tiene 361 miliamperios. Es decir, es que contamos con más autonomía, o por lo menos con una batería más grande, con un chip que se supone que está mucho más mejorado, en cuanto también al sistema de eficiencia energética. Y esto nos va a permitir tener un reloj que mínimo en el Watch 5 nos va a dar para más de dos días de autonomía, sin mucho problema, y en el Watch 5 Pro con más de tres días de autonomía, lo cual creo que está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta y poniendo, digamos, en balanza, que es lo que os comentaba muchas veces cuando hacía análisis de estos relojes, poniendo en balanza todo lo que tienes, lo potente que es el sistema en War OZ, y por otra parte, pues esa autonomía, yo creo que tres días está bastante bien, y además, lo más importante, con esa carga rápida, entre comillas, te digo de nuevo, por lo que te decía en la intro, pero rápida de 10 vatios que le han metido, ojalá fuera más rápido, ojalá cargara en menos de una hora, pero tened en cuenta al final que este tipo de baterías, y es una de las razones por las que también, por ejemplo, los auriculares WS que tienen batería en su interior, no cargan tan tan rápido los propios auriculares, porque al final tienen una batería súper pequeña, y tú dices, ostras, pues si le metieran 120 vatios, cargaba en 20 segundos, no se lo meten porque al menor, o sea, cuanto menor es la batería, más posibilidad tienes de degradarla, y las cargas rápidas, por supuesto, degradan en mayor medida la batería. El cargador en sí también ha cambiado, no digamos mucho, porque la base es la misma, estamos hablando de un cargador inalámbrico, porque este reloj viene, bueno, de hecho la parte trasera es igual que la de esta, con esta plaquita de aquí, ¿no?, que es lo que va a hacer la carga, y que está pensado no sólo para que podamos cargarlo en este cargador, sino que también le podemos dar la vuelta a nuestro dispositivo, y a través de carga inversa poder cargarlo, que esto está muy bien. El cargador ha cambiado en el sentido de que está a la base, y le vamos a meter directamente un cable USB tipo C, antes venía, digamos, el cable que le metíamos integrado directamente a lo que es la propia base, y va a ser de USB tipo C a USB tipo C, esto tenedlo en cuenta, porque no todo el mundo, de hecho yo creo que de todos los móviles que tengo, tengo un montón de cargadores, tendré como un 80% de USB normal, de los de toda la vida, y muy pocos de USB C, por lo tanto, tenedlo en cuenta, si lo compráis, que quizás necesitéis un cargador de pared, que no va a ir incluido en la caja, con toma de puerto USB tipo C. Al igual que ocurría en el caso del Watch 4 y el Watch 4 Classic, este Watch 5 y Watch 5 Pro contarán, a su vez, teóricamente, con dos versiones, y digo lo de teóricamente, porque sí que conocemos que en la versión normal, en el Watch 5, va a haber una versión de 40 milímetros y otra de 44, sabemos que la versión del Watch 5 Pro va a ser de 45 milímetros, pero no se ha filtrado nada de un tamaño inferior para el Watch 5 Pro, lo cual me extraña, pero, bueno, lo normal sería que salieran también dos versiones, pero bueno, os lo matizo para que lo sepáis. Y a su vez, estos relojes van a salir también con versiones LTE para SIM. Ahora, por cierto, hablaremos también de precios que están filtrados. Respecto al propio aspecto, ahí habéis estado viendo todo el rato renders, ya se filtraron esto hace algunas semanas ya, y, de hecho, publiqué un vídeo comentando, digamos, el aspecto y tal, cómo en el modelo Pro se confirmaba que perdíamos ese bisel, o por lo menos no se veía, no sé si seguirá trayendo el bisel virtual, ¿no?, que es básicamente tocando, haciendo así en el lateral de la pantalla, vamos a poder interactuar por el propio menú, ¿no? Esto lo traía ya el Watch 4 normal, en el Watch 4 Classic, que es este, veis cómo tiene este bisel giratorio con el que íbamos interactuando por el propio menú. Esto parece que se pierde en el modelo Pro, y que puede ser una de las principales razones por las que no le han llamado Watch 5 Classic, sino Watch 5 Pro, digamos, para poner una línea, ¿no?, de separación entre un modelo y otro, pero también conocemos temas de pantallas. En el caso de los paneles de las versiones mayores del Watch 5 y el Watch 5 Pro, contaríamos, en este caso de 44 o 45 milímetros, contaríamos con un panel AMOLED de una con 36 pulgadas de 450 x 450 píxeles. Unas medidas tanto de tamaño como también de resolución, como también la tecnología AMOLED, que seguramente os suene, si habéis estado mirando las especificaciones del modelo anterior, porque es exactamente la misma. Y en los modelos más pequeños, o al menos en el de 40 milímetros, vendría una pantalla AMOLED también de una con 19 pulgadas de 396 x 396 píxeles. Pero seguro que una de las dudas que tenéis es, oye, ¿pero en qué se diferencia el modelo Pro del modelo normal, no? Básicamente en relativamente poco, aparte de la batería, que es una cosa en la que no se diferenciaba el modelo Watch 4 Classic y el modelo Watch 4 normal, o sea, traía la misma batería y también la misma pantalla. La diferencia de estos dos, entre el modelo normal y el modelo Pro, aparte de la batería, 550 x 410, creo que era, si no recuerdo más. Sí, os lo confirmo, 410. Aparte de esto, la gran diferencia es el material de construcción. El Watch 5 normal vendría con acabado en aluminio, lo que es la propia caja y tal. Y el Watch 5, perdón, Pro vendría con un acabado en acero inoxidable. Lo que parece que ambos van a traer es un recubrimiento de cristal de zafiro, que al principio en todos los rumores se comentaba que tan solo lo iba a tener la versión Pro, pero no, parece que lo van a tener los dos. Y aparte de esto, el modelo Pro también traería un termómetro, algo que no traería el Watch 5, y ese termómetro del Watch 5 Pro nos serviría para darnos la temperatura de la piel y sobre todo para alertarnos si ve que hay algún tipo de cambio anormal. Aparte de esto, los dos relojes van a tener tanto electrocardiograma, o van a ser compatibles tanto con electrocardiograma, con el ritmo cardíaco, van a tener el mismo sensor en este sentido, también de oxígeno en sangre, etcétera, etcétera. Y ya casi acabando y comentamos temas de precio, deciros que yo me había planteado cuando conocimos hace escasos días la presentación de los W5 y W5 Plus de Qualcomm, los nuevos procesadores que van a traer otros relojes inteligentes, con waros en su interior, seguramente TicWatch, en el TicWatch Pro 4 traiga este procesador, digo, ostras, lo mismo, Samsung deja de fabricar procesadores propios para relojes inteligentes, ya que de hecho se estaba rumoreando, fue un rumor que salió como en julio o así, a principios de julio, porque recuerdo haberlo comentado en el podcast que tenemos de Actualidad Tecnológica junto a Dani Vega, áptico, que Samsung iba a dejar de fabricar procesadores, y digo, ostras, pues lo mismo, dejan de fabricar procesadores, meten el Qualcomm W5 o el W5 Plus y ya está. Bueno, pues según las filtraciones, parece que van a incorporar el Exynos 920, que es el mismo que trae la generación anterior. No funciona mal, ni mucho menos, pero es raro que, digamos, no den un salto generacional en cuanto al procesador y le metan a lo mejor el 920 Plus a su procesador, fabricado con la tecnología de 4 nanómetros, que bueno, pues a lo mejor eso, podrían haber desarrollado uno nuevo, sobre todo en el término de la eficiencia, como para rascarle un poquito más, ¿no? Pero si, bueno, con estas baterías han conseguido estas autonomías que os comentaba, yo creo que son más que suficientes, aunque, bueno, pues me choca un poco que no hayan cambiado lo que es el chip. Pero ya por último vamos a hablar de precios y tengo que deciros que han subido un pelín, no mucho, pero sí un pelín. En el caso de la versión Bluetooth, más básica y también el más pequeño, costaría 299 euros, que es al mismo precio al que salió el Watch 4 de 44 milímetros el año pasado y el Watch 5 de 44 milímetros, en este año, costaría 329 euros. Una subida de unos 30 euros, pero quedaros tranquilos, sobre todo si no os corre mucha prisa por comprarlo. O sea, si queréis comprarlo sí o sí, pues bueno, no tendréis, pues es que para eso lo hacen, ¿no? Al final, para que la gente que tiene más ganas de comprarlo, los que compramos todo lo último, pues digamos, oye, pues me gasto más, me da igual, pero lo tengo ya, ¿no? Pero seguramente estos precios acaben bajando, ¿no? En los próximos meses ya os dije al principio del vídeo que el Watch 4 normal de salida costaba 299 euros. A día de hoy se puede encontrar por 144, así que ya veis el cambio de precio que hay. Y en el caso de la versión Watch 5 Pro, que como os digo, tan solo se ha conocido, de hecho el precio de una sola versión, no hay como dos versiones, una más pequeña, una más grande, estaríamos hablando de 469 euros, un precio mucho más parecido al de, por ejemplo, el Apple Watch. Y bueno, que a mí me parece, no diré excesivo, sobre todo teniendo en cuenta que le han metido más batería, tal cual, lo mismo es el coste que tiene. Pero bueno, sí que se me hace bastante carete, ¿no? No estoy para nada acostumbrado a pagar estos precios, pero bueno, aquí estará por el canal porque tengo muchas ganas de probarlo. Esto es la versión de solo Bluetooth. Si queremos la versión LTE, con posibilidad de meterle una eSIM, nos comentan las filtraciones que costaría en torno a unos 40, 45 euros más. Es decir, el Watch 5 con 44 milímetros, con versión LTE, con versión de eSIM, estaría en torno a unos 380 euros, o 360 y pico, 370 y pocos euros. Mientras que el modelo Pro se iría a los 500 y poco de euros en esa versión LTE. Entonces, un poco de chasco en el tema de los precios, sobre todo porque ojalá, o sea, mi sueño sería que realmente esta filtración no fuera real y que el Watch 5 Pro con las características que os he contado acabará costando 399 euros. Pero no, parece que de salida al menos va a costar un poquito más. Ya iremos viendo cómo van cambiando los precios, pero bueno, son dos relojes que al final están pintando bastante bien y que, como os decía, creo que Samsung está dando un poquito en la clave con el tema de mejorar el punto más débil que tenía, que es la autonomía y la carga, la velocidad de carga. Me encantaría saber qué opinas tú de estos relojes y también tienes tantas ganas de que llegue ese evento que será el próximo jueves. Lo dejas por aquí abajo en los comentarios o por aquí porque eso solo está cambiando últimamente YouTube de posición. Te agradecería un montón un buen me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.